Bueno, vamos a hacer un tema nuevo y que habla también un poco de reivindicación, ¿no?, en este medio ambiente, esta madre tierra que tenemos y que poco a poco nos la hemos ido cargando y que ojalá el día de mañana no tengamos que vernos todos desde la luna del mar. No aguanto más la respiración, el aire en torno a su lado, más el baque, un humo camuflado y al quitarme. Como ya la primera luz, mientras el cielo derramaba su sangre, estamos en aire, dando plegar. ¡Chau! 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 La verdad obra del pie, no la vuelvas y tú no tendrás cuenta Que hay un éxodo continuando estos pies Será fácil dejarlo atrás En esta noche abandonamos la tierra Diciendo que está junto desde allá Pidemos a volar por encima del sol Encontraremos un rincón en parte No sueñas con oír y yo con desnudarte Pidemos el control de estar así la fe Juntamos nuevos, nunca fue bastante Hoy estoy con tu piel en mi punto más distante Ya me maté, los nubes pasan rápido y lo sé No tengo que ir, no hay ninguna parte Desde aquí podemos ver las ruinas de Berlín No quédate de pie Mientras todo arde Pidemos a volar por encima del sol Cantaremos un rincón en parte No sueñas con oír y yo no pienso darte Pidemos un rincón en parte Sin la fe Y a los cuantos nunca fue bastante Hoy acertó tu piel en mi punto más distante De la luna de maíz De la luna de maíz De la luna de maíz Desde la luna de Marte. Gracias.